La segunda cosa que nos topamos mucho y que entramos en un ciclo de probar y de reequivocarnos, probar y equivocarnos un montón de veces, es que no sabíamos muy bien cómo los múbulos funcionaban cuando uno los quiere configurar realmente de manera profunda. Es una de las dificultades del turismo, la superamos con mucho esfuerzo, pero no encontramos detalladamente cómo se hacían muchas cuestiones. Por ejemplo, confiando listas de precios y cuestiones contables, más que nada. Y con cuestiones no oficiales nos remitimos muchas veces a los foros. Después le voy a comentar mi apreciación, pero ahí está todo disperso y es un mundo de respuestas y preguntas a un montón de cosas que por ahí no se puede encontrar muy bien. La tercera dificultad que quisimos marcar es la coexistencia de múbulos. Muchas veces rompimos base de datos por instalar cosas de Nantic y cosas de ZigZag Media con cosas de Argentina. Rompimos todo y fue muchas veces que tuvimos que volver a empezar, volver para atrás, volver a lo de acá, volver a configurar todo, porque no sabíamos cómo coexistían distintos múbulos de distintos desarrolladores. Que la realidad es que sin esos múbulos tampoco las implementaciones hubieran funcionado. Porque son múbulos que le harían funcionales específicas, que la rompen en Argentina y eran necesarios. Una de las cosas, por ejemplo, es cómo el múbulo, por ejemplo, de ventas rápidas de España, de ZigZag Media, no funcionaba con facturación electrónica. Que ahora se está queriendo avanzar por ese lado, pero no podíamos, por ejemplo, implementar 3-4 en la cooperativa con facturación electrónica porque no podíamos ni vender rápido. Si vendíamos rápido nos quedamos sin facturación electrónica, si queríamos facturación electrónica nos quedamos sin ventas rápidas. Entonces, bueno, seguimos en 3-2 sin facturación electrónica. ¿Qué más me marcar? Y por último, la dinámica del Grube Groups era nuestra apreciación siempre que es un foro de respuestas, pero se ha ido convirtiendo más que nada en un repositorio de una información, de un valor enorme. O sea, creemos por ahí que el conocimiento está volcado ahí adentro, es gigante y hay que valorarlo. Y por ahí lo que faltaría hacer entre todos es sistematizarlo. Porque muchas veces uno se encuentra buscando respuestas que muchas veces no sabemos cómo fueron cuestionadas por lo que la hicieron y uno se pierde en hilos, que están buenísimos las preguntas y respuestas, pero si todo eso se fuera volcando algo ya madurado, uno evitaría muchas preguntas replicadas, duplicadas y encontraría mucho más fácil la información. De vuelta, es un punto de vista de alguien que no sabe tocar un código. Bueno, y para cerrar... Bueno, esto era repetido. Nosotros, resumiendo, encontramos alguna barrera relativamente importante que nos costó mucho superar, pero pudimos trabajar con Triton y tenemos cuatro implementaciones funcionando. Bueno, la idea era decir hasta dónde existiría la voluntad o entre dónde las queremos reducir para que más equipos como nosotros, que no nos metemos en desarrollo ni en nada, puedan trabajar con este enfoque simplemente implementando lo que ya existe para que desde abajo pequeños equipos trabajen así y empiecen a generar demandas. Quizás es usted y los desarrolladores para que Triton crezca a partir de lo que está. Esa sería un poco el cuestionamiento que queríamos dejar. Bueno, eso fue todo. ¿Qué vendes en la cooperativa? ¿Qué vendes en la cooperativa? Hay cinco, cinco áreas. Hardware, arreglo, como sería. ¿Qué vendes? Yo trabajo en la sistema área. A sistema área. ¿Tenía de la servicio? Tecnico de la servicio. En una área, en una área, lo sell Triton a la sistema. Pero en esa área, las personas programan webpagas. Y es no muy desarrollado, el Triton sector en la cooperativa. Es comenzó con menos de un año. Con muy pequeños desarrollos. ¿Y handle it? Con muy pequeños desarrollos. Pero no tienen los desarrolladores. Porque ellos lograron implementar. Solo cumplen y poner diferentes modelos de la comunidad. Entonces, eso fue el interés. ¿Quién? ¿Quién? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.